que tal que tal que tal amigos buenas buenas aquí con otro vídeo esta vez voy a hablar acerca de este pino negro es un pino negro japonés de la variedad mikawa este el motivo por el que lo estoy mostrando ahorita pues es uno de parte es uno que es de parte de mi colección nada más que pues este hay veces que hay que mejorar la colección o hay que o hay que tener variedades que no que no tenemos verdad entonces este opté por hacer un cambio voy a cambiar este pino negro por una prema prema no sé cómo le llamen este es este está en raíces expuestas y yo le miro muy buen potencial aparte me van a dar una maceta bunzan este muy bonita este yo casi no mirado de esas de bueno de ese de esos colores ya ven que pues bunzan este es muy conocido por utilizar colores muy bonitos pero este es un color oscuro ahorita lo voy a mostrar voy a mostrar la prema y voy a mostrar este la maceta también pues para que la vean ahora sí que ahorita ya no se trata de si me conviene o no me conviene sino que pues tengo mucho tiempo queriendo una un este un árbol de esa variedad y pues las macetas bunzan son unas mis favoritas por ahí tengo bastantes en la colección este entonces pues yo pienso que que fue buen trato se va a ir para los ángeles este pino negro y este pues yo pienso que está muy bien no creo que que ha estado tomando la cosa déjenme les muestro un un arce palmatum que también este se va a ir muy pronto ya se lo enseño pues ahí está este es un arce palmatum de semilla 100% de semilla aquí dejé este esta vara larga para que se convierta en la primera rama este para que el nuevo propietario pues así lo piense la deje utilizar como la primera rama tiene 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 un muy buen evari este está muy este muy bien de salud y este se va a estas zacatecas ya como pueden ver ahorita por aquí déjenme les enseño por aquí ya están ya están queriendo empezar a toñar las hojas pueden mirar el rojo de las orillas por aquí también mire otras otras que también ya querían otoñar por aquí esa esa de por ahí y estas otras de por acá ya andan queriendo empezar a agarrar un color otoñal este se va a mirar muy bonito por aquí está otra hoja también pero en fin esta también se va para para zacatecas y este este se va para monterrey es un arce japonés de la variedad shaina este es su color de en el invierno en el otoño perdón muy bonito pues bueno amigos este es todo lo que les quería enseñar y pues esto esto es lo que vamos a hacer este en los próximos días hasta luego y y y y y y y y